¿Esto merece su salida del partido de Morena? No, no, nada de purgas, por convicción y además porque no queremos que vayan a usar una actitud de intolerancia para afianzar la creencia conservadora de que somos estalinistas. No, 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 nosotros tenemos una ventaja, una dicha enorme, tenemos un pueblo muy politizado que pone a cada quien en su lugar, no hace falta que ninguna autoridad, ningún dirigente diría que ninguna instancia de disciplina de un partido decida sobre el comportamiento de un militante, de un ciudadano, porque existe un tribunal popular, ya la gente está más que consciente. Yo lamento que no se quiera aceptar esta nueva realidad y se piense que es como antes, ya es otra cosa el país. Unos momentos después. Entonces, no pasa nada si un político toma una decisión, ¿quién va a juzgar? El pueblo. La historia es la que va a poner a cada quien en su sitio. Yo quiero eso sí, agradecer a los que votaron por la reforma a la ley electoral. Ojalá y podamos poner sus nombres. Producción. 128 senadores que hay en el Senado de la República, la votación de ayer contó con 122, de los cuales 69 votaron a favor y 53 en contra votaron a favor. Bueno, pues yo les doy las gracias a los senadores. Y significa que se va a mejorar el sistema de elecciones, no como hubiésemos deseado, porque el bloque conservador se opuso a una reforma constitucional. Es una vergüenza lo que han significado los fraudes electorales en nuestro país. Y eso es lo que defendieron ahora los conservadores.